La burbuja, el refugio inevitable, sensores alertas, acrílico impenetrable, rompiendo la atmósfera en vuelo rasante, haciendo contacto, la burbuja, buja, buja. Pero yo no he visto nunca a nadie que pueda hacer una tortuga sin romper algunos huevos. Sigue en la estupidez y en la pavada, y yo soy más estúpido porque lo escucho. De los carecientes, de los que tienen hambre, así que hoy, en nombre de los ahorristas, vamos a marchar ese. Las cosas con mi estándar cual estaban ayer, con llantos y lamentos ya no hay nada que hacer. Cansado de escucharte soportándote, te dije, te lo dije y no quisiste entender. Por favor, no me digas que no. Por favor, no me digas que no. Por favor, no me digas que no. La burbuja. ¡Hey! ¿Le gustó el grito? ¿Por qué me despierta? Siempre, pero... Véamos bien. ¡Hey! Me tiene que despertar a esta hora con la lluvia que tenés acá. Escuche, población argentina y de otras latitudes del mundo, hoy empieza la burbuja. Yo estoy... Mi nombre es Alejandro Borgo, estoy acá con mi compañero Oscar Biondi, que es bastante más grande que yo. Entonces, yo estoy ansioso porque como él es más grande que yo, me dé un aire paternal. ¿Eh? Que me calma un poco. Usted lo único que tiene paternal es los barrios que están alrededor, Chacarita, Mago, nada, es paternal. Bueno, ¿cómo viene el tema? Escúcheme, primero le quiero agradecer a toda la gente acá que ya está poniendo, Emanuel Vitus Manía, Emanuel Vitus Manía, Javier Herrera, Matías Furmenera, Ali Rey, toda la gente que nos sigue en Facebook. ¿Qué le quiere agradecer? Todavía no nos arrancamos, yo te agradeciendo. Y no, le quiero agradecer que por lo menos mande un mensaje. Pero tenga un poco de ética, espere que termine el programa a ver lo que opina la gente. Ya agradece ahora, después por ahí le manda mensaje. No, salgan del aire, no hablen más. Si vamos a ver lo que opina la gente, estamos muertos. ¡Bongiorno! Bueno, escúcheme. ¡Bongiorno, eh, eh, eh! A todos aquellos, Houston, anda por ahí Houston, lo queremos presentar a Houston. Sí, Houston, nuestro colaborador. Roque, autopista, seis manos. Exacto. Y después pame acá en fotografía y en asistencia. No me corte, no me corte, que a mí la radio me contactó para decir esto. 4-7-5-5-9-0-6-1, 4-7-5-5-9-0-6-2. Pueden llamar y Houston amablemente los va a atender. Y Houston con esa voz que tiene, Hola, ¿cómo andás querida? ¿Qué decís? Sí, pero vino con una camisita rosa hoy, que no se me parece. Y bueno, escúcheme, otra cosa. No, sabe que le dicen, perdón, le dicen ácido a Houston, ¿sabes bien? ¿Por qué? Donde cae, come. Bien, bien, yo conocí a un amigo que le decían garúa porque jode, pero no moja. Bueno, arranquemos con el programa. Arranquemos con el programa. Escúcheme una cosa. La burbuja. Primero, ¿usted dio los teléfonos? 7-5-5. Hoy estamos en el siglo XXI, hay otra forma de comunicarse. Yo, la burbuja, 610, como el nombre de la radio, 610, la burbuja 610, arroba gmail.com, manda el mensaje que quiera. ¿Yo le puedo mandar? Mande. Vea. Mande, yo recibo. Perfecto. Se recibe. Pero suyo no voy a dar nada. Bueno, ¿podemos arrancar un poquito? Arranquemos. Me viene muy mal todo esto. Saludos generales, dice acá, el fixture. No puede ser saludos, capitán, cabo primero. No sé. Acá dice saludos generales. Bueno, saludos a todos. Ya tuvimos un buen giorno ahí de Eddy, nuestro querido Eddy. Perfecto. Entonces vamos a saludar a la gente, si quiere. Perfecto. ¿Quiere? Cómo no, cómo no. Si estás buscando una farmacia, vos vivís por Núñez o por Belgrano y querés buscar una farmacia, anda a Farmaz, Avenida Congreso 2182, teléfono 4781-8064, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20. Y los sábados, de 9 a 13, te van a atender de primera. Fíjense qué responsables que somos que le pasamos esto a la farmacia, porque después de escuchar el programa nuestro, te agarra indigestión, se duele la cabeza. Sí, bueno, entonces uno va, se compra Ibu Pirac, se compra... No, no, no me pase, ya no tenemos que andar pagando marca, no me empieza a pasar marca. Bueno, arrancamos, ¿le parece? Arranquemos. ¿Qué día tenemos hoy? Viernes 7 del 7 del 17. No sé si se dio cuenta. Sí, se dio cuenta, no se ve para nada. ¿Qué me quiere decir? Y hoy cumpleaños Marcelo Rodríguez, directo de la radio. Ah, feliz cumpleaños Marcelo, por favor. Feliz cumpleaños. Por favor. No sé, creo que ya se corta este acá, no está por acá. No sea el cagüete, no quiera quedar bien con el director de la radio, porque no es así. Bueno, escúchame, vamos a la sección efeméride, ¿qué le parece? Ahí está. ¿Le parece muy bien? Vamos a la sección efeméride. Le voy a contar cosas que realmente ni usted, ni la gente, ni el teleoyente, le explico por qué teleoyente. Teleoyente. Teleoyente, sí, es el teleoyente porque nos oyen. Teleoyente. Déjeme explicar. Somos oyentes, la gente no se escucha por la radio o por internet, pero como yo tengo poderes telepáticos, le puedo mandar esta misma información, usted tiradito en la cama, no pone ni internet, no prende la radio, nada, y yo le paso la información igual. O sea, es teleoyente. No, yo me voy, que se escuche el ruido de la silla, yo me voy, que lo oigo solo... Bueno, le comento, un día 7 de julio del año 810, 810, no. Nos fuimos un poco atrás, ¿no? Nos fuimos un poco atrás, pero es así. Esto es importantísimo porque uno puede subir su nivel cultural. Muere Pepino, que no era el 88. Quien era Pepino era el hijo de Carlos Magno, el rey de Italia, ¿lo sabía usted? Ah, Carlos Magno. El famoso Pepino, de ahí viene... O sea... O sea... Escúcheme. ¿De ahí viene qué? ¿Qué cosa viene? El famoso Pepino, del 88, porque este era en el 810, o sea, un 8 tenía Pepino. Pero era un payaso. ¿Y este qué se piensa qué era? El hijo de Carlos Magno tenía la vacatada, este era barro. Bueno, le comento algunas cositas más porque tiene que ver con este día. En 1770, escuche, por primera vez se lee en Nueva York, en presencia de George Washington, por supuesto en esa época, la declaración de la independencia de los Estados Unidos. La leyeron. Un 7 de julio de 1770, se lee, no es que la escribieron, a ver vos qué pensás, no. Se leyó. ¿Le gustó? Y se declaró la independencia 6 años después. Yo qué sé, no sé, yo no vivía en esa época, no voy a andar sabiendo. Yo le estoy leyendo cuando se leyó. Después lo que hicieron con la independencia. Perdón, yo lo que quiero saber es que usted vive en esta época, no en el pasado. Déjeme seguir con mi... Es un adelantado. Bien, en 1796, el Departamento de Estado de los Estados Unidos expide, ¿sabe la palabra del dato, no? Expide. Sí. El primer pasaporte estadounidense. ¿Tenía ese dato? No. ¿Qué año fue, perdón? 1796. Primer pasaporte. ¿Sabe quién fue? ¿Sabe quién fue? No. Yo tampoco, así que seguimos con otro tema. Bien, en 1838, el 7 de julio, nace Ferdinand Graf von Zeppelin. Ah. Este hizo una moneda. Justo hablando de Zeppelin, mire. Led Zeppelin. ¿Viene de acá? ¿Sabe que venía de acá el nombre? Ay, claro. Por supuesto. Este hizo una moneda. Empezó a fabricar esos cosas y después se prendían fuego todos. El Hindapur. ¿Qué? Se vino a... ¿Quién? ¿Cómo? El Hindapur. ¿Dónde? ¿Dónde es? El Hindapur. ¿Qué es eso? Se vino abajo el famoso... Se le quemaron todo este. Para mí los explotó por el seguro. Escúcheme, pasó por Buenos Aires. ¿Usted sabe que pasó por Buenos Aires? Pasó por arriba de la fábrica Sedalana. Exactamente. Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Te conoces el barrio de Colegiales? Por supuesto. Yo conozco la galletita. He vivido en Colegiales muchísimo tiempo. Adoro ese barrio. Un saludo a todos los vecinos del colegio. Yo conozco la galletita. Bueno. Bien. Rápido. Se lo hago muy rápido. Nace John Rockefeller en el año 1839. Sí. También. Hablando de que tenía una moneda. Sí. Esto es fundamental. En 1943, a todos los teleoyentes, tienen que tener este dato. Un incendio destruye las tiendas... Perdón. La tienda Las Filipinas en Buenos Aires. ¿La habitó la tienda Las Filipinas? No. No tengo la menor idea. ¿Cómo que no? No. Es un dato. En 1943 no había nacido en ese época o no. No. En 1943 no había nacido mi abuelo. Escúcheme. Bueno. Bien. Y acá tengo uno que es buenísimo. Un poquitito antes, 1905. Escuche, porque esto se lo tengo guardado desde hace tres años. Para decirse. La rebelde tripulación de la Corazor Ruso Potemkin. Se entrega a las autoridades rumanas. Potemkin. Acá dice Potemkin. Y yo le digo para mí. La famosa película, la Corazor Potemkin. ¿Y en qué se inspiraron? ¿Qué peli me dijeron? A la Casa de la Roja. A la Casa de la Roja. Muy bien. Perfecto. Bueno. Vamos rápido. Así terminamos con esto y no aburrimos a los teleoyentes. Perdón. Se prendió Mariela Alonso a la escucha. Mariela Alonso. Mariela. Mariela. Bien. Mariela Alonso. En el año 2006 muere una querida actriz argentina, Ana María Campoy. Un día con vos. ¿Se está olvidando? Y se está olvidando de un... No, no, no. Se lo dejo para el remate. Ah, bueno. Porque tengo acá, hablando de remate, en el año 2010 muere Juan Carlos Roselo. ¿Se acuerda de Roselo? Uf. Ese hacía propaganda de... Ese anduvo... Anduvo... ¿Se identifica? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué? Bueno. Tengo mucho más, pero no podemos dejar de mencionar un día. Lo dejo, lo dejo. Usted que pueda... No, un día, 7 de julio de 1940, hoy cumpleaños Ringo Starr. No sé si conocen a los Beatles, un grupo así que no dio mucho que hablar. Los pibes que... Gran baterista, no reconocido e infravalorado. Sí. Un baterista que... zurdo, pero que toca con un key para diestro. Ah, zurdo, que tocaba con la izquierda, ¿no? Que era de... No, no, no. Era zurdo, es zurdo. Que es zurdo. Y toca con un key para diestro. Por eso los pases tan particulares de batería que tenía. Bueno, infravalorado. Pero... Estoy analizando la palabra. Escúcheme, 77 años parece que tuviera 40. Está mejor que nosotros dos juntos. Sí, sí, sí. Usted tiene 40, parece que... Pero quiero hacer aquí un homenaje a Ringo Starr. Y hoy vamos a pasar un tema de Ringo Starr. Y el día de ayer, hace 60 años atrás, ocurrió un hecho importantísimo. Exactamente. ¿Se sabe? Se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas, ¿no? Un tal John Lennon, no sé si lo tiene por ahí, y un tal Paul McCartney. ¿Y sabe quién fue el que lo presentó? Usted no. No, no sé sé. Bueno, dígame. El tipo se llamaba Iván... De Pineda. ...Vogan. Paul McCartney lo va a escuchar a una parroquia, un recital que hace Lennon. Sí. Cuando terminen, a las 18.52 de Liverpool, Ajá. Iván Vogan dice, mira, querido, toma, te presento un tipo que se llama Paul McCartney. ¿Qué le llama la atención a Lennon? Que era como Ringo, que era zurdo. No. 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 Le llama la atención que el tipo se sabía toda la letra de memoria. ¿Y qué letra? McCartney, cuando lo ve cantar a Lennon, se da cuenta que canta cualquier cosa porque no sabe la letra. Ajá. Entonces, cuando Lennon lo escucha, le dice, bueno, ¿quiere ser parte del grupo? Vení. En ese entonces, Lennon estaba con The Quarrymen, el grupo antecesor de los Beatles. Bien. Después se incorpora George Harrison, después Pippet, después lo cambian a Pippet por Ringo Stab, bueno, escúchame, ya he hecho escribir un libro sobre el beat, no tengo que explicarle todo. No, no. Bueno, está bien. Escúchame, puedo, ahora vamos a tomar un cafecito dentro de un rato porque ya me cansé. Sí. Un programa bastante, bastante extenso. Si después cuando sale a Caquilla tomo un buen cafecito en Dolce Herencia, ahí en Artigas y Basur, con Villa Porredón. Ah, ¿sí? Unos muchachos más ganudísimos. ¿Buen café? De más. ¿De más qué? ¿De más qué? ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no. ¿Sobre pasa la casa? ¿Qué, qué, 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 qué? Le dan de más, le dan de más, o sea, la calidad es más linda. Bueno, me dijo Artigas y Basurto. Basurto, ahí. Bueno. Villa Porredón, ¿conocen? Ven, 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 ven. ¿Conocen el barrio? ¿Cómo no lo voy a conocer si fue donde hicimos la secundaria? Perfecto. Yo me gustaría escuchar un buen tema de música, ¿qué le parece? Sí, cómo no. Hoy abrimos, abrimos. Abrimos así un poquito, vamos a descansar, terminó el programa acá, ¿no? Terminó. Lo voy a anunciar. Tercera temporada de La Burbuja. Tercera. Esta vez en AM vamos a pasar un tema de Led Zeppelin que se llama Heartbreaker, rompecorazones. ¡Qué grande! Me siento importante. Impresionante. Me siento importante. Esta es una... Bueno, primero de los teléfonos otra vez. ¿Puedo dar los números en vez del aparato? Sí. Perfecto. A todos aquellos que se quieran comunicar acá con La Burbuja, telefónicamente, pueden llamar al 47559061 o al 47559062. Houston amablemente los atenderá y les va a dar un regalito, alguna cosa. Siempre Houston siempre reparte algunas cosas. O, en su defecto, comunicarse a través del mail, que sabe que hay ahí, ¿no? La Burbuja 610 arroba gmail punto com. Muy bien. Bueno, ¿a qué vino esta cortina? La introducción. Usted sabe que estamos en época que se vienen las pasos, las primarias abiertas. Como decía Merlo, paso a paso. Las primarias abiertas obligatorias que no se... No, 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 no. Simultánea. Si no, sería Pau. Simultánea. ¿Sabe Pau? ¿Sabe para qué se creó esto? A ver. Esto se va a poner feo. Para chorearse, creo. Querido, se van a llevar 2.800 millones de mangos que ponemos nosotros. Entonces, en base a eso, sabiendo eso, nosotros hemos creado una plataforma política de nuestra agrupación, que no es un partido político porque nos oponemos a los partidos políticos. Sí, a todo tipo de partidos. La plataforma política de la YTHCA, o sea, ¿y tu hermana cómo anda? ¡Ay, caramba! ¿Ves qué? Comenzamos aclarando que la ITHCA no es un partido político sino una agrupación. A ver, pero dejémonos de... Vamos a lo concreto. Vamos a la propuesta. Vamos a los grifes. Bueno, ¿qué proponemos en política general? Dígame. Ok. La YTHCA propone que una persona puede ser electa presidente sin pertenecer a ningún partido político. Con esto evitaremos que el Estado pague a los partidos por votos recibidos y nos afamen en la guita soberanamente, que es lo que van a hacer con las PASO. Y que las PASO, que escúcheme, ¿cuándo se vio? Que la interna la decida al partido. Pero si la interna decida a un candidato por partido. Pero ¿por qué yo estoy obligado a votar? Y yo, yo sé, ese problema es suyo. Pero escúcheme. Yo no, porque yo me voy a 500 kilómetros. Segundo punto de nuestra plataforma política, el voto no será obligatorio sino optativo. Excelente. De lo contrario, proponemos que puedan votar todos los ciudadanos mayores de 5 años de edad. ¿Acaso los niños no tienen derechos? ¿Se leyó la declaración de los derechos del niño? Tiene razón. Bueno, entonces. Tiene razón. Y si esto no se acepta, entonces proponemos que los políticos nos voten a nosotros. Y nosotros ganamos la guita. Me parece muy bien. ¿Estamos? Me parece bárbaro. Tercera propuesta. Dígame. Toda persona podrá votar hasta 3 candidatos. Bien. En orden de mérito. Y de esta manera favorecer a la relación habitantes-territorio teniendo en cuenta lo poco que somos en un país tan grande. Me parece bien. O sea que siendo 40 millones de habitantes tendremos 120 millones de votantes. ¿Eh? Espectacular. Espectacular. En este caso votan hasta los bebés de un mes y medio de edad. Nativo por opción. Exacto. No. Escúchame. Cualquiera. Todo el que diga. ¿Pasó la frontera? Escúchame. Usted es turista. Está acá justo. Listo. Puede votar. Puede votar. Todo el mundo puede votar. Presenta la llave de la habitación. De un mes y medio de adelante puede votar. Puede votar. Perfecto. Mire, esto me parece bastante justo y hablando de justicia yo tengo una propuesta para la agrupación así la podemos presentar a los teleoyentes. En este caso a nivel de justicia les aclaramos que nuestra propuesta es la siguiente. Todo pleito entre ciudadanos sin resolución en conciliación obligatoria será dirimido dirimido, perdón resuelto solucionado en cinco pasadas de piedra, papel o tijera. Bien. ¿Qué le parece? ¿Y quién dirime en caso de empate? ¿Cómo va a empatar? Son cinco. Pero puede ser dos y medio. Si no hay media tijera media piedra dos y medio ¿y quién dirime? Qué barba. Yo le tengo la solución. Le tengo la solución. El Tribunal de la Corte Suprema de la Quiaca. Perfecto. ¿Me entienden? Perfecto. Eso ya. Bien. Bueno. Deporte. Vamos a los deportes. Porque el deporte es una cosa importante para los argentinos. Lo aleja a los chicos de la casa. Porque no hace deporte en el patio. O sea, tiene que ir a un club. No. Lo aleja de la casa. El deporte es lindo. Digamos. Y aparte interesa a la mayoría de los argentinos. No me diga que no. Y no echarlo con la mayoría de los argentinos. Escúcheme. Como primera medida proponemos que se elimine en el fútbol la ley del off-site. ¿Va que está la ley del off-site? Sí, la verdad que sí. ¿No? Esto es más conocido como or-site. Or-site. Los muchos soles en el off-site. Así se dice en el off-site. Entonces, de esta manera un goleador puede tener 354 goles en un solo campeonato para la delicia de los simpatizantes. Y ahí está. Ahí está. Ahí está lo lindo. ¿Cuál es el objetivo del fútbol? El gol. El tipo se queda todo el tiempo al lado del arco. Charlando con el gordo del ardero. Si le hacen un gol. Quédate en un gol. Ah, viejo. Perfecto. Cuánto más gole más aleje. Entonces los partidos también 35-28 94-73. ¿No? ¿Cierto? Me parece muy bien. Bueno, como segunda medida Siempre en deporte. Siempre en deporte. Seguimos hablando. Como segunda medida estimulamos que se implemente el fútbol doble. ¿Cómo es eso? O sea, con dos pelotas. No. No por cada jugador. Dos pelotas en el fútbol. No es bueno. Dos pelotas. De manera que los dos equipos puedan atacar simultáneamente a sus respectivos arcos rivales. O sea, van corriendo... O sea, usted imagínese el fútbol teniendo... Como en el metegol. Cuando tiras dos pelotas en el metegol, vinti... Un equipo va para un lado y el otro va para el otro. Claro. Bueno. Ojo que esto ya se puso en práctica, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya se jugó esto. En algún lugar del mundo se jugó. Creo que no sé si era cerca de la Universidad de Inswell. Ah, está Drácula. Claro. No, ¿qué Drácula? Trángate. Sí, es lo mismo. Es un vampiro, uno es un vampiro, otro es feo. Escúcheme, tercera. Sí. Cada equipo va a tener dos arqueros. No uno. Dos arqueros. El que trae la pelota. Ya que se promoverá poner arcos suplementarios al costado de la cancha. Ah, y le pueden pedir a Palermo uno que se lleve a la cancha. Y en la mitad del campo. También. De manera que los jugadores puedan meter goles sin llegar hasta el campo contrario. ¿A dónde pateas y vuelves? Porque hay un arco. Usted puede querer llegar hasta el arco. O sea, te vas para el banco de suplentes y pateaste y hay un arco. Exactamente. Y tiene que haber un arquero. Me parece muy bien. Y si no está el arquero, llegó el igual. Me parece muy bien. El asunto es desplazarse dentro de la cancha. Y hablando de desplazarse, yo tengo acá una propuesta para el transporte. Porque, escúcheme, porque tu hermana, ¿cómo anda, querido público? Ya pueden votarnos. Tiene propuesta para todo. Seguro. Para todo. Para el transporte. Escuchen, teleoyente, lo que le proponemos para el transporte. Proponemos que los medios de transporte tengan calefacción obligatoria en el verano y haya acondicionado obligatorio en el invierno. ¿Por qué? Así nadie va a laburar. No, no, no. Esa me la pasó Rodolfo Zapata. No, esta es espectacular. Es muy buena. Escúcheme. Segundo, espere, espere, que le paso otra. Se permitirá en el transporte, en cualquier transporte, principalmente en los autos pequeños, principalmente, pero es una ley que abarca todo medio de transporte, el uso de la bocina siempre y cuando esta también suene adentro del auto de quien toca la bocina a una potencia de 200 watts. 150 decibeles mínimo. rompen la... Mínimo. Eso, viste, que te toca un bocino. ¿Qué le parece? Perfecto. Referida a otro ámbito... Bueno, tenemos también una propuesta en el ámbito de la ciencia, porque... porque y tu hermana como anda no se olvida de las actividades humanas, la ciencia. Dígame. Proponemos anular por decreto la ley de la gravedad. ¡Epa! Así tendremos menos dolores de cintura y las cosas serán más livianas. Claro, eso está bueno. Claro, me parece bárbaro. Está bueno. Me parece muy bien. Lo veo medio perdido. Escúcheme, acá los diputados de los senadores suben el sueldo cuando quieren ¿por qué no pueden arruinar la ley de la gravedad? no se me vio en contra de los legisladores. Medio de comunicación, escúcheme, estamos en una radio seria. Bien. ¡Una cosa de loco! Sí. Una radio seria. Escúcheme. Bien. Estimulamos el libre otorgamiento de licencia para que cualquiera pueda tener su radio, canal de televisión u otro medio. Dicho otorgamiento será mediante sorteo donde un chimpancé alcoholizado elija en un bolillero con bolita cuadrada ¿a quién le toca qué licencia? Ese me gusta eso. Ese chimpancé era el que sacaba el riesgo país. El que en la época dual le sacaba el riesgo país. A ver, ¿cuál es el riesgo país? Llamemos al mono borracho. Claro. Y el mono le daban tres botellas de lenda. Sacaba licencia. Argentina tres mil riesgo país. Ese es el mismo que va a otorgar la licencia para la radio de la televisión lo que pueda. Me parece bien. ¿Está bien? Los medios de comunicación deben estar controlados. Exactamente. Muy bien, qué lindo. Bueno, escúcheme. Nos vamos. ¿Qué hacemos? Podríamos decir a la gente que se comunique nuevamente por primera vez al 4755 9061 4755 9062 y quizá nos puedan aportar alguna propuesta más para la agrupación política. ¿Qué le parece? Por supuesto, acá Pablo Osorio dice que nos está escuchando. Sí. Blah, blah, blah. Está bien. Está bien. Está bien. Mándame el chaleco de fuerza. El camioncita, los que nos escuchan. Gracias. Escúcheme, tenemos varias propuestas que vamos a seguir desarrollando en los próximos días. Seguro. Acerca de vida cotidiana, juego de azar y otros juegos. y otros. Aparte de los deportes que ya hemos hablado algo. Me parece muy... Se va a seguir incrementando la plataforma porque, acuérdese, la paso es un choreo infernal. Se chorea en la guita. Bueno, ¿Entendés? Esto es insólito. Esto es insólito. ¿Por qué no vamos a...? Después me dicen que soy antidemocrático. ¿Qué pasó ni paso? Viejo, vamos a las elecciones directas. ¿Qué pasó ni paso? Bueno, escúcheme. Le vuelvo a repetir. Le estoy dando el pie y usted no me lo toma el pie. Bueno, vamos a ir a nuestra sección en el noticiero de lo insólito. Insólito planeta, extraña raza, lo que usted jamás imaginó que ocurriría en... noticiero de lo insólito. de lo insólito. ¿Qué pasa? ¡Qué güey! No, y quiero que... Quiero que se... Quiero que se... Quiero que se... empiece a cantar el disco. El tipo. ¿Cuál sabes el tipo? Ahí va. ¡Y ahora sí! ¡Vamos! ¡Marguemos el ron! ¡Qué grande! ¡Qué tema moderno! Noticias de lo insólito, del mundo insólito. Se sabe que el mundo insólito tal vez es más normal que el mundo real. O sea... ¿No? Ahí está, ahora no me haga... Basta ver la tele. No me haga analizar tanto. Escúcheme, dice Rubén Fangio, tuvo su DNI recién ahí en la televisión. Saludos, Fangio. Rubén. Saludos, listo. Rubén, eh. Rubén. Rubén Fangio, está bien. Sí, bueno, el otro ya... Está como... Bueno, listo. A ver, ¿qué tiene? Mire, yo le voy a leer una cosa que es muy lindo. El título dice lo siguiente. No, la cosa es femenina, es muy linda. No, hoy en día no hay ni femenino ni masculino. Usted va a los baños, a los boliches, y no sabe lo que hay. Usted cuando dice... La otra vez me metí en la cocina. Porque vi un muñequito, dije, este no hay ni hombre ni mujer, era un cucharón, me mandé. Dice, no, muchachos, acá no puedo. Bueno, escúcheme. Noticia. Obligan a hotel hecho de hielo a poner alarma anti-insectos. ¿Qué le parece? Esto es en un hotel sueco. Le comento. Es un poquito exagerado la gente, pero es así. Un famoso hotel sueco ubicado en el pueblo de... Los suecos no pueden llamarse González. Espere que lo deletreo porque es esto. Jukaxajajarvi. No me lo hagas repetir. Perdón. No, 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 no. Repetí, el pueblo sueco este no existe. La gente se quiere enterar porque... Bueno, le repito. Un famoso hotel sueco ubicado en el pueblo de Jukaxajajarvi. ¿Con qué letra es esto? Porque no es que... No, 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 no. No sé, ni los números entiendo acá. Tiene una particularidad. Está completamente hecho de hielo. Sin embargo, las autoridades locales insisten en que, aunque esté hecho de hielo, dentro del hotel hay muchos objetos inflamables, como almohada, cama, lo que sea, todo eso. Por eso obligaron a la administración a instalar alarmas anti-incendio. ¿Cuál es el problema? ¿Alarma anti-incendio en un hotel de hielo? Sí. Yo no digo lo que dicen los dueños. Los dueños dicen que instalarla estará probando ser todo un desafío para ellos. ¿Por qué? Porque el hotel se derrite toda la primavera y verano y lo tienen que reconstruir en otro invierno. O sea, el hotel lo desarman, se derrite. Cuando llega el verano tienen que andar poniendo... No sé si me entienden. ¿Cómo puede ser una alarma contra incendio en un hotel de hielo? Claro, porque cuando se incendia... ¿Cómo se incendia? Se incendia la cama. Se prende fuego, se derrite el hielo y se apaga el fuego. ¿Para qué mierda le piden? Es bueno, son cosas del mundo. Bueno, escúcheme. Yo le voy a dar un descubrimiento trascendental de la Universidad de Carnaby Street. Ah, de suín, de como la salchicha. Bueno, dice así. La forma en que colgás el rollo de papel higiénico determina tu personalidad. ¡Epa! ¡Ay, caramba! En tu próxima cita con alguna señorita, señor, ya sabés lo primero que debes hacer. Al parecer el tipo de personalidad de nosotros los humanos puede ser estudiado de muchas maneras. ¡Epa! Pero, saber la personalidad por cómo colgás el papel higiénico es sin duda un nuevo hito de la ciencia. A ver, explíqueme. ¿No lo andamos nosotros? Deságneme. Bueno, de lo deságneme. La doctora Gilda Kerr, o Gilda Carey. ¿Cómo se va a llamar? No sabemos, doctora, en qué. Se dice que es capaz de analizar la personalidad en función de cómo la persona cuelga el rollo del papel higiénico después de un viaje al retreto. O sea, por ejemplo, usted va al baño suyo. ¿Cómo cuelga usted? Yo lo meto adentro del cañito de la servilleta. Sí, pero sale de... ¿De arriba para abajo? ¿De arriba para abajo o de abajo o lo saca de abajo? No, yo lo pongo al revés. Lo pongo con los agujeros para arriba y para abajo. O sea, lo apoyo arriba del bañitorio. Pero bueno, esa es mi personalidad. Ustedes no cuentan la humanidad directamente, no forman parte de la humanidad. La doctora Kerr cuenta que ella desarrolló la teoría analizando los comportamientos subconscientes de las personas y la disposición de enrollamiento del papel higiénico. No entendí una mierda, pero suena bárbaro. Ella dijo, tomé una muestra aleatoria, al azar, de 2.000 personas entre 18 y 75 años. Entonces, ¿qué hizo? ¿Le preguntó? De diferentes etnias. Sí, 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 lo sigo. Le pregunté, ¿el papel higiénico rueda por encima o por debajo? Claro. También le pregunté por la firmeza de sus relaciones con los demás en una escala de 1 a 10. No, claro. Muy estricto. Hablando del papel higiénico me cago en el... Mis hallazgos, dice la doctora esta, Gilda, apoyan mi hipótesis de que las personas que ruedan el papel sobre... No, o sea, el rollo abajo y el papel sale por arriba. Sale por arriba. Son más dominantes que las que ruedan por debajo. Ahí está. Mirá vos. Bueno, prefieres por debajo, eres un tipo sumiso. O sea, si tengo el rollo arriba y el papel sale por abajo, soy sumiso. Exactamente. Sí, grande. ¿Y qué va a ser? Colgase el rollo de esta manera, al parecer, usted es una persona dominante. Si lo cuelga al revés, ya que salga de arriba. O sea, claro, yo no tengo personalidad. Según la doctora, los resultados han sido sorprendentes. ¡Uuuh, me bajé este! Y después que le interrumpieron en el neuropsiquiátrico. ¡Uuuh, sí, sí, sí! En tu próxima cita con alguna señorita o señor, en el caso suyo una señorita, ¿verdad? Ya sabes lo primero que debes hacer. Andá al baño y mirá el rollo de papel higiénico. Claro, sí. No diga que no te digas. Vos entras, la chica te está esperando allí con una botella de champán, una copa. Allí en Babylone, te estaba esperando para aguantar que tengo que ir al baño. Le decís vos para saber. Claro, claro. Me urge. Me urge ir al baño, entonces ahí vos sabés si te van a dominar o no. Perfecto. ¿Qué importa? ¿Cómo se llama la chica esta? La... Jill La Kerr. Bien. Ella no dice cómo pudo poner el papel. ¿No? Eso es todo. Bueno. Pero hay abrumadoras pruebas de que esto se... Bueno, hablando de cosas locas y noticias insólitas, le mando otro título así, suavecito. Sí, cortito. Título dice, le disparó a su vecino con un cañón. Está bien. ¿Está bien? ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! ¿Para qué quedás a media tinta? Dice, vecino, si tenemos artillería pesada, ¿para qué vamos a ir a protestar con... a tocarle el timbre? No me molesté más. No me molesté más. Vamos con el cañón. Ahí, bueno. Bueno, en el condor de Fayette, en Estados Unidos, un hombre disparó un cañón contra la casa de su vecino. La bala de un kilo destruyó todo a su paso. Dice, ah, ¿vos querés me molestar cuando yo quiero dormir a siete? Le apuntó el cañón. ¡Bling! Para adentro. William Edward Masser, de 54 años, demolió el costado de la casa colindante, destruyendo una ventana, atravesando luego una pared e instalándose finalmente en el fondo de un placar. Milagrosamente, nadie fue herido. Eso es bueno. O sea, te tiró la... te destruyó la casa, pero... Fue confiscada y catalogada como evidencia en causa criminal. ¿Pero dónde fue la que duró siete años? Esa que duró seis años y 365 días. ¿A dónde? No estaba, yo creo que sé. Bueno, según la explicación de Brian Borden, agente de la Policía Estatal de Pensilvania, el señor Masser participa frecuentemente de recreaciones bélicas. O sea, le encanta el tipo... Recrear. A punta el cañón. Claro. Y que sale, ya voy para acá. Esta ya la volteé. Vamos a votar por el otro lado. Claro, está bien. Su reciente... No quiero matarte, pero si me obligas... Escucha. Sí. Su reciente recreación bélica lo hizo acreedor de una causa por negligencia peligrosa, conducta criminal y desorden. Me hace acordar mucho a una persona que tengo a mi hija. ¿Quién? No sé. ¿De quiénes hablas? Houston. Houston. Bueno. We're a problem, Houston. Mire, ¿quieren leer algo más? Tenemos, acá tenemos dos o tres minutos. Vamos, vamos bien. Bueno, escúchame, acá hay uno que dice, por ejemplo, que se está buscando un aviso de trabajo. Es importante. Es importante. El laburo, el laburo, la educación, el laburo. Se lo voy a decir, le voy a leer muy cortito. Se busca niñera para trabajar en casa embrujada. ¡Ay, caramba! Una familia escocesa está ofreciendo, escúchame esto, 50.000 libros de tarlinos, 64.000 dólares, por una niñera profesional dispuesta a trabajar en una casa encantada y enfrentar los sucesos sobrenaturales que mataron a las anteriores cinco niñeras en el último año. ¿Cinco? Sí. Estamos hablando de Escocia, ¿eh? ¡Ah! Y el Castillo, que es el local de tierra de... Ahí, los tres chiflados que tienen en el placar, sí. Entonces, de acuerdo con el anuncio que se publicó en un popular sitio de trabajo de cuidado de niños, la familia de cuatro, con dos chicos de edades entre cinco y siete, que vive en un pequeño pueblo de la frontera escocesa... Usted siga, ¿eh? Yo lo escucho. Ha estado teniendo problemas para encontrar una niñera estable para cuidar a sus criaturas. Al parecer, viven en una preciosa, amplia propiedad histórica que ofrece vistas espectaculares de los alrededores, pero esto no ha sido suficiente para mantener a la niñera del santillero que trabajaron allí. Esto puede tener algo que ver con que el lugar esté embrujado, según afirma la persona que publicó el anuncio. Bueno, usted de cosas de brujo sabe, ¿no? Sí. Después vamos a escarchar a uno... Vamos a escarchar a uno. El próximo programa vamos a escarchar a uno. Bueno, mire, acá... ¿Qué se llama el llanero? El llanero solitario. ¿Qué cura? Bueno, escúcheme. ¿Qué dice que cura? En la rutina dice que a las 17.43 tenemos que escuchar un tema musical. Perfecto. ¿Qué le parece? Perfecto. Podemos pasar a escuchar algo muy, pero no lo soporto más. O sea, realmente, no lo quiero escuchar más. Aprovechando que hoy cumpleaños, Ringo Star, vamos a pasar a un tema de Ringo Star que se llama It Don't Come Easy. O sea, no viene fácil. No viene fácil. Vamos, vamos a la música. A ver, muchachos, ¿qué pasa acá? Estamos esperando un café, por favor. Por favor, a todos los teleoyentes que quieran comunicarse con nosotros y con la radio 4755 9061. 4755 9062. Llegó el café. Se lo repito los teléfonos. ¿Quién lo trajo? 4 lo trajo Giusto. De la Polo 13. Giusto me hizo una máquina. 4755 9061. 4755 9062. Queremos agradecer, al mismo tiempo que pasamos los teléfonos, a Carlitos. Carlitos, yo le comento. Carlos es un hincha de Platense, acérrimo hincha de Platense. Hay arqueros que temen por este señor que se coloca en el alambrado detrás de los arcos para decirle cosas gratas a los arqueros adversarios. Ah, claro. ¡Ah, caramba! No, no sabe lo que es. Es terrible. Ya lo tienen junado, porque parece el único que va con el pañuelo con las cuatro puntas. Seguro que es amigo suyo. Seguro que es amigo suyo. Bueno. Charlie de Las Cañitas. Este es amigo suyo porque es de Las Cañitas. Los míos son de acá, de San Martín. Pero los suyos... ¿Por qué? ¿Por qué? Manda saludos a Charlie. Bueno. ¿Eh? A ver si le entendemos la letra a este muchacho que dice acá. Bueno, ¿qué diré? Bueno, ahora se lo voy a pedir que no diga... Que no sé qué, pero es un doctor el que escribió esto. No entiendo nada. Es una receta. Sí, no sé, no sé. Bueno, escúchenme... Eduardo, perdón. Eduardo de Plaza de Mayo. Lo tengo que saludar. El cafetero... Ahora que traje un café, me acuerdo. Eduardo, el cafetero que está para Plaza de Mayo. Y está caminando Eduardo con el carrito. ¿Usted relaciona cualquier cosa con cualquier cosa? Sí. Bueno, Eduardo, un muchacho con... Fíjese que un día de lluvia como hoy, él debe estar firme. Firme junto al... No, no hay como crónica. Firme junto a la gente. Qué clara que la tiene de crónica, ¿eh? Qué clara. Bueno, Eduardo. Así que un saludito, Eduardo. Listo. A la gente de Sturla, viajes, ¿eh? Que tienen navidad por ti. Escúcheme, tenemos... Tenemos la... Burbuja 610... Arroba gmail.com Todo aquel que se quiera comunicar. Acá, Germán Miranda manda un saludo. Dice que si no estábamos ahora por los pagos, estamos en San Martín, Villa Linch. Yo le comento. Villa Linch, en esta vereda, en este barrio... Esta vereda de San Martín. Hacemos 5 metros y estamos en La Cava. Escúcheme. No en la Villa. No, no, no. En Villa Linch nació mi viejo. Boa, boa, boa. Listo. Allá por... Nació. Villa Linch. Bueno, y dice... Germán Miranda dice que vivía en Villa Linch, en Derqui, pero obviamente no son los pagoderos. No, pero se escucha. Bueno, perfecto. Ahora, quiero cambiar de tema porque hoy se fue para el otro lado. ¿Qué va a ser? ¿Va a hablar o va a tomar café? No, no, se fue para el otro lado. O sea, desapareció físicamente con Carlos Colombres más conocido como Landru. Un humorista popularmente conocido por este seudónimo, justamente Landru, que nació el 19 de enero de 1923 y falleció hoy. Fue un humorista argentino caracterizado por sus ironías sociopolíticas en las cuales se incluye la caricatura tanto gráfica como textual. En una época fue muy difícil porque estaba la dictadura de Honganía, Landru era antiperonista, y bueno, es integrante de la misma generación constituida por otros grandes humoristas argentinos. El mendocino Quino, el cordobés Lorenzo Amengual, Guillermo Mordillo, Miguel Brasco, Copi, Lang, Oscar Conti, Osqui, se llamaba. Oscar Conti era el seudónimo de Osqui. Ya ahí me pusieron a mí. Muchos de ellos escribían en la revista Rico Tipo, así como el dibujante uruguayo, así como el dibujante uruguayo erradicado en Buenos Aires, Hermedegildo Saba, que lo conocaba. En fin, los primeros dibujos los firmó como JC Colombres, pero luego se hizo conocido por el seudónimo de Landru. Landru, bueno, mi respeto. Bueno, descifró el mensaje. Lo descifré, porque yo acá leía percusión a Trola, pero en realidad... Sí, 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 la trola y suena mal. En realidad, Afro-Latina. ¿Eh? Afro-Latina de Gabriel Palacio. Es una escuela de tambores afro-latino. ¿Eh? Así que puede poner ahí, entrar al mail, escueladetamboreafrolatino, arroba gmail.com, y empieza a tocar los tamborines como Giotto. Ok. ¿Eh? Ahí le enseñan a hacer todo tipo de tamborinero. ¿Cómo se llama cuando uno toca tamborines? El tamborín, el tamborín, el tamborín, el tamborín, el tamborín no, el tamborín de la vaca. ¿Por qué no le llamamos percusionista? Percusionista, ahí está, vamos. Percusionista, exacto. ¿Quién? Escúcheme, vos mira, vamos a organizar, a inaugurar una sección, organizar, organizar no. ¿Qué estás tomando, café o forrón? Organizar es un término que no figura en nuestro vocabulario, ¿verdad? Entonces vamos a inaugurar, sí, que la vamos a ir tratando todos los programas, sobre el tema cábalas, amuletos, brujerías, esto, lo otro, que no sirve para nada, pero entretienen a la gente, ¿verdad? Tengo supersticiones, pero terribles, ¿eh? Dígame, a ver, ¿cuál es? Le leo una. Una. Poner un sombrero sobre la cama. ¿Qué pasa? ¿La conoces? Tráeme la suerte. No, no sé, a ver, vamos a leer una. ¿Cómo? O sea, usted viene desinformado. Pero nunca, ¿cómo se me va a ocurrir? Yo le tiro... Cualquiera le tira... Y va a ponerle, olé. Pero ¿cómo va a tirar un sombrero sobre la cama? ¿Qué? Le digo, al café le falta azúcar, yo le digo. Bueno, acá tiene, miren, acá tiene. Acá tiene, alucinante. Ah, bueno, de eso. Bien, poner un sombrero sobre la cama trae mala suerte. ¿Por qué? Se lo digo, poner encima de la cama es presagio de algo que me puede llegar a ocurrir malo. Pero el presagio, yo no sé si la palabra presagio es mala o buena. ¿Qué es presagio? ¿Sabe usted? ¿Presagio? Nada, invente, ¿eh? No me invente, no quiera salir así del ruedo. Presagio. Es un tipo de... Sí, un tipo de auto. Adivinación transformada, por ejemplo, escúcheme, como presentimiento. Presentimiento. Yo tengo un presagio que usted me está molestando. Poner un sombrero encima de la cama es presagio en España y en Italia. Esto quiere decir, en esos dos países, de que algo malo va a ocurrir. Pero, ¿por qué? Esta superstición tiene otro significado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se te quedará la mente en blanco. O sea, cuando hubo un sombrero, vos entras y hay un sombrero arriba de la cama, no sabes qué pasó. Lo quiero entrar. Ya, ya, ya. Escúcheme, Pame. Pame, llama, casi decir que pongo un sombrero en la cama y quiero parar de la conciencia. Pero para usted será que tenemos que tener el sombrero de los mariachis. ¿Para qué sirve? Esta creencia viene probablemente del simbolismo del sombrero, que representa la cabeza y los pensamientos. Y es símbolo de identificación personal. Pero, ¿qué tiene que ver? Es decir, el sombrero que usted tiene, por ejemplo. Pero, escúcheme, ¿qué tiene que ver con la cama? No es el papel higiénico, pero dice su personalidad. O sea, la identificación personal. En vez de andar con el DNI, usted tiene que mirar los sombreros de la gente. Pero, ¿qué tiene que ver el sombrero arriba de la cama? Eso es lo que dice. Yo que dice, allá dice que presagio en la suerte, no estamos, esto es España o Italia, no estamos en Argentina. Yo que se vaya a España o Italia y pregúntele allá. Acá, el sombrero te marca la personalidad, la identificación personal. Bueno, porque ahí... Yo tengo un sombrero, ¿qué quiere decir? Soy yo. ¿Usted tiene uno? Hay algunas supersticiones que tienen en su explicación. A ver, empiece, dígame. Por ejemplo, derramar la sal. Sí, sí. Derramar la sal. Ya, a ver. ¿Por qué? ¿Le tengo que preguntar algo? ¿Por qué? Porque la sal, en un determinado momento de la humanidad, era algo muy valioso. Ajá. Y de ahí sale la palabra salario. Mire usted. O sea que si usted lo derramaba, se iba a quedar más... Le voy a decir una frase que lo va a matar para que sepa lo que yo sé del tema de las... Escuche esta frase. Es un cuestionamiento que me hago. ¿Qué gusto tiene la sal? Lo único que me faltaba a mí es que... Es que este programa tenga a un pobre imitador de Carlitos Balazs. Bueno, escúchame. Correcto. Lo escucho. El salario. Claro, pero aparte ¿por qué? Porque la sal, aparte, se usaba para mantener a los alimentos sin que se pudran. ¿Usted sabe cuando dice que algo va a salir salado? ¿Esto te va a salir salado? Era porque tenía mucho valor. Y bueno... ¿Y qué le estoy diciendo? Es que usted me toma... Que yo tengo aquí pensé que yo soy una persona inota. Salario viene de ahí. Escúchenme. Viene de ahí. Salario viene de ahí. Viene de ahí. Por eso derramar la sal es un signo de mala suerte o... En fin. Está bien. Usted derrama mucho... ¿Sabe lo que quiere decir? ¿Sabe lo que significa poner la cama con los pies al lado de la puerta? Porque este muchacho que escribió acá, este Charlie de Las Canitas, yo me acuerdo... Este muchacho me comentó una vez que trabajaba en una oficina y llamó a una chica esta del Feng Shui. Para que le cambie todos los muebles del lugar. O sea, donde va el escritorio, donde va el... Sí, claro, claro. Se quedó... La papá de esa llamada Feng Shui. Bueno, el muchacho este tenía un buen pasar y llamó a la chica y se quedó con todo. Y le cambió los muebles y se quedó... Quebró. Se quedó con todo. ¿Qué va a ser? Bueno, escúcheme. Poner la cama con los pies hacia la puerta trae mala suerte. Viene del dicho popular. Los muertos salen siempre de la casa con los pies para adelante. Claro, ahí está. Salió con la pata para adelante. Chao. Al piso. Pero podés poner la cama con los pies para la puerta, pero vos dormís al revés. Bueno, escúcheme. Sí. Vamos a dejar... Se ve que no le interesa. No, 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 no. ¿Cómo se llama? No turramos a la gente con tanta información. No, no, porque sí. La verdad que sí. Bueno, escuchamos. ¿Por qué no pasamos un tema musical? Vamos a escuchar un lindo tema. Vamos a escuchar un tema de un grupo espectacular que se llamaba The Hollies y se llamó aquí en castellano La Mujer del Largo y Fresco Vestido Negro. Auspicia este importante y serio segmento de nuestro programa. Agro Veterinaria La Esperanza de San Jaime de la Frontera, provincia de Entre Ríos y Estancia Santa Teresa de Curuzucuatiá, provincia de Corrientes. Y ahora sí, entonces, nos comunicamos telefónicamente con nuestro movilero, Pedro Lucho Garchacochea. El Vasco. El Vasco Garchacochea, Pedro Lucho, que nos va a dar una información de todo el movimiento ganadero y agrícola, yo creo. Pedro, ¿me escucha? Lo copio mal, Biondi, lo copio mal, siento ruido de vaca. ¿Y qué quiere que le pongamos, Garchacochea, qué quiere que le pongamos? Si nos va a dar una información agro ganadera, ¿no le vamos a poner el ruido de bicicleta atrás? No, sea más serio, el público necesita saber. Bueno, pásenos la información, Pedrito Lucho. Bueno, le digo, el mercado ganadero está muy meteorológico, que significa que realmente la hacienda no puede salir de los campos, porque los camiones no entran. Ah, claro. Mucha lluvia, y el mercado, digamos, está muy climático. Claro. Hay días que entra mucha hacienda linear, los precios tienden a bajar, y días que entra muy poca hacienda y la demanda paga sobre precios. Muy bien. Pero bueno, en líneas generales, esto es lo que nos está ocurriendo durante los últimos dos meses. Ahora, yo no conozco mucho el tema, Pedro Lucho Gargauchea, escúcheme, las vacas no pueden caminar, no tienen pata, no pueden salir solas, no. Tienen, pero ¿sabe qué? El linear les queda lejos. Ah, claro, tienes razón. Tienes razón. Imagínense, 600, 500, es un país ancho y ajeno, decía Fontana Rosa. Cuando llegan acá, llegan tan flaquitas que no le podemos vender carne a nadie. Sí. Ahora, escúcheme, Pedro Lucho, lo saluda Alejandro Borgo. Borgo, ese apellido me es conocido. Y el paso de Borgo, ahí en los Cárpato, ¿vio? El paso de Borgo en los Cárpato, de Drácula. Bueno, escúcheme, usted nos quiere decir, en definitiva, que frente a la gran demanda y la poca oferta, los precios están subiendo. En este momento sí, pero en donde hay buen tiempo, se normaliza la entrada. Y los precios van a volver a sus valores habituales. O sea, que en Playa del Carmen, por ejemplo, está barata la Carmen. Está de buen tiempo. Bueno, a ver, a ver, una vez que abandona Liniers, el ganador, cómo llega al mostrador, ya me estaría metiendo en algo que, digamos, no colpo debidamente. Pero a ver, a ver, a ver una cosa. La burbuja. El refugio inevitable. Sensores alertas. Acrílico impenetrable. Rompiendo la atmósfera en vuelo rasante. Haciendo contacto. La burbuja. Pero yo no he visto nunca a nadie que pueda hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Sigue en la estupidez y en la pavada. Y yo soy más estúpido porque lo escucho. De los carecientes, de los que tienen hambre. Así que hoy, en nombre de los ahorristas, vamos a marchar ese. Las cosas hoy están las cuales estaban ayer. Con llantos y lamentos ya no hay nada que hacer. Cansado de escucharte soportándote. Te dije, te lo dije y no quisiste entender. Por favor, no te digas que no. Por favor, no me digas que no. Por favor, no me digas que no. No me digas que no. Me digas que no. Y yo soy más. Parabéns de escucharte. No me digas que no. Por favor, no me digas que no te digas que no te digas. Gracias.